¿Sabías que millones de niñas y de niños en el mundo no tienen acceso a agua potable? Quédate en este video para descubrir cómo afecta esta problemática en sus vidas. Imagina empezar el día sin acceso a agua para cepillarte los dientes. Esa es una realidad que lleven de manera cotidiana muchos niños y niñas en el mundo. El acceso a agua segura es esencial para la higiene. Sin ella, aumenta el riesgo de enfermedades que pueden afectar a la niñez. Además, muchas niñas y niños deben recorrer largas distancias para conseguir agua potable. Tiempo que podrían pasar en la escuela aprendiendo y jugando. La niñez a menudo carga con esta responsabilidad, lo que limita su acceso a la educación y a otras oportunidades. Así que ya lo sabes, el acceso al agua no es solo un derecho humano, es clave para un futuro próspero y saludable. Comparte para concientizar sobre esta realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!